El campeón del mundo podría llegar a ser el triatleta que tenga mejor agente de viajes. Son parte de las declaraciones de Jonathan al periódico británico The Guardian. Según parece, los hermanos Brownlee no valoran de manera positiva la ampliación del calendario de las series mundiales, que pasan de 8 a 10 pruebas para 2015. Repite las 8 de este año, la novena será Gold Coast, el 12 de abril en Australia. Y la décima aún es una incógnita. Alistair añade que es difícil que un triatleta pueda rendir siempre al máximo, en una temporada que va desde marzo hasta septiembre. Esta campaña se ha concentrado en el que era su gran objetivo, los Juegos de la Commonwealth, con un resultado inmejorable, oro y plata. Sin embargo, en las series mundiales se han visto superados por Javier Gómez Noya y Mario Mola. Johnny solo ha ganado en Estocolmo, y Alistair lesionado al inicio de la temporada, en Hamburgo y en la gran final de Edmonton. El menor de los Brownlee también defiende la participación en los eventos extraordinarios, como los Juegos Olímpicos o los de la Commonwealth, porque según afirma, si no se tiene mucho cuidado con los entrenamientos y los viajes que hacen falta para competir en las pruebas de las series mundiales, puedes rendir por debajo de tu nivel. Habrá que ver si los Brownlee entran en un juego que posiblemente se dispute a 10 partidas en el año previo a los Juegos de Río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!